¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Gizu. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Mi nombre es Gris y el día de hoy les traigo tres hermosas y muy fáciles ideas para vestir y decorar con macetas de cartas de lluvia. Espero que les guste muchísimo, a mí me encantaron porque lucen muy bonitas. Antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Para poder hacerlo necesitamos latas de leche en polvo o cualquier lata que tenga. Para la decoración de nuestra primera idea necesitamos tiras de papel reciclado, pintura acrílica, un pincel, pegamento blanco y agua. Para la segunda idea necesitamos lazo o mecate, pistola de silicón y corteza o palitos de árbol. Para la tercera idea solo necesitamos nuestra pistola de silicón y piedritas. Para comenzar con nuestra primera idea vamos a hacer los hoyitos con ayuda de un desarmador y un martillo. Y comenzamos a mezclar nuestro pegamento blanco con el poco de agua que tenemos. Y con esto vamos a empezar a pegar las tiras de papel de esta manera. La intención de esto es quitar un poquito las marcas o de estas líneas que tienen aquí. Así que vamos a cubrir toda nuestra lata. Es más o menos la misma técnica que utilizamos en el video anterior de los cuadros. Te lo dejo por aquí. Para que lo veas. Y así vamos a continuar. Una vez que lo tenemos todo completo lo vamos a dejar secar. Y pues yo decidí darle una segunda capa. Tú puedes poner las capas que tú quieras. Depende de cómo quieres que quede la textura. Y una vez seco yo puse un pedazo de masking por esa altura para poder pintar ya que van a ser de dos colores. Y comenzamos con la pintura. Puedes hacer cualquier diseño con cualquier color como tú prefieras. Dejamos secar y listo. Ya quedó nuestra primer idea. Yo le agregué este mecatito también para darle un toque más a nuestra maceta. Para nuestra segunda idea vamos a hacer lo mismo. Hacer una capa de nuestras tiras de papel como base para poder pegar muy bien. Porque si no lo haces se pueden despegar dos palitos o cortezas. Así que no olvides darle esta primera base de papel. Y lo único que vamos a empezar a hacer es pegar nuestras cortezas de árbol o palitos buscando que encajen muy bien. Así que ten un poquito de paciencia para que busques qué pieza le queda muy bien. Y así no quede ningún espacio. También si gustas puedes pintar antes el papel de color café. Yo decidí hacerlo así porque mis piezas se encajaban muy bien. Y al final cuando terminamos le agregué este mecatito también para darle algo más a nuestra maceta. Para nuestra tercera idea igualmente vamos a poner nuestra base de papel. que es muy importante para que no se despeguen nuestras piedritas porque si pesan un poquito. Y le debemos agregar bastante silicón para que se sostengan muy bien. Y pues básicamente es lo mismo. Vamos a buscar las piedritas que encajen. Pero aquí le vamos a agregar bastante silicón por el peso de estas. Tengamos un poquito de paciencia porque la verdad que el resultado final es muy bonito. Y listo, eso ya sería todo. Lo último que tenemos que agregar es nuestra plantita. La verdad es que a mí me encantaron muchísimo. Creo que mi favorita fue la de la corteza de árbol porque parece que es un tronquito. Espero que me comentes aquí abajito cuál es tu idea favorita. Y bueno, a mí me encantaron. Me encantaron cómo se ven. Todas las texturas son diferentes. Y realmente me gustó cómo lucen. No parece que sean latitas. Y a ti, ¿te gustaron? Y eso es todo. Espero que les haya gustado. A mí me encantaron. Me gustaron muchísimo cómo beber. Ustedes las pueden hacer con cualquier lata. El tamaño que tengan, no importa. No olviden mandarme esos fotitos a mis redes sociales. Se las dejo por aquí. Muchísimas gracias por tus likes y comentarios. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un gran abrazo. Cuéllense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.